La esposa del tipo del dueño de gueto, Gagá. Davina, queremos hacerte una cuanta pregunta sobre qué tú crees de la página oficial que está arrasando en el internet. Primeramente quiero me apresentar y agradecer a la República Dominicana, que es un pueblo muy sufrido y muy alegre. Entonces, ¿tú crees que en el año que viene, Giovanni va a acabar con lo que se llama gueto, Gagá, que es lo mejor que hay ahora mismo a nivel internacional? Sí, con certeza. Entonces, ¿ya tú estás clara de que hay unas cuantas producciones nuevas que se están preparando? Y me dicen que tú vas a ayudar para que todo salga bien en la producción. Sí, con certeza, con certeza que se tiene todo que haga cierto. Que hay una tendencia a divulgar la creencia, la emoción, la espiritualidad del pueblo. Bueno, estamos aquí junto de mi esposa. Ya ella habló, si Dios quiere, gueto, Gagá activamente para todo el mundo. Nosotros nos estamos preparando aquí físicamente y mentalmente para meter manos como es. Mi gente, ya, usted está en claro de que es lo que es conmigo. Me quité. Bueno, Davina se va a despedir de ustedes también. Sí, de hecho, acá, un gran abrazo al pueblo de la República Dominicana, especialmente de la Romana. Ya.